Empezar, donde llega la mujer, soy el hombre que la tiene y va Una bicicleta, el 300 y el 100 Y tú de un carro, ¿qué tal? Mucho menos sobrando aquí, voy a bailar si uno muere Y el hombre para ti, yo tengo un salón de daño Mucho menos sobrando aquí, voy a bailar si uno muere Y el hombre para ti, si la chica no me lo que te pide Es el tipo de mamá, es el tipo de mujer Es el hombre que la tiene y va ¡Venga! 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 ¡Gracias!